Haga su sueño americano una realidad con Housing America Corporation. ¿Califica usted para el programa de autoayuda? Bajo interés para préstamos hipotecarios, el pago mensual se basa en su ingreso anual. Construya su propia casa y ahorre dinero. Recursos financieros destinados por el USDA-RD. Para ver si usted califica para este programa, llame al 928-627-4221 o pase por nuestra oficina en 130 North State Avenue en Somerton. Gracias por ver el video.